Es como decir que se tomas un tequila con Pancho Villa, güey. Pues claro. Un beso, un piquito, ¿no? No sé, mañana que estemos borrachos decidimos qué es. No, no, mejor no. Es como si a ti un churro con Bob Marley. Y Laura enamorada al rato. Otro puede ser mi hijo, igual que ser Bob. ¿Qué tiene? Pero no somos. A mí no es mal del hijo. Muy gracioso. Mira, lo vas a ver más chulo de lo que estabas a decir. Bueno, el tequila cura todos los defectos. Así me gusta el potro. Ya ves cómo dice la canción que dice, con un tequila te ves más buena, algo así. Con un tequila te ves más buena. Yo quiero darle tequila a él. Entre más buena me puedo. Ah, lo tiene por el pedo a él. Para que esté. Sí, pero esas no son. Sí, tequila. Es el morral de la bolsa. Con toda mi ropa sucia. Yo tengo miedo de que se haya ido una maleta, ¿sabes? La ropa, iba una ropa mojada. Yo tenía todas las intenciones de lavar, pero no encontró mi ropa. Ay, Dios mío. Te lo juro, iba a lavar. Yo como no sé lavar, me vas a tener que ayudar a meter las cosas. No, no, yo tampoco sé lavar. Hay que meter toda la ropa de todos. Me le dice. No, a mi tía le va a salir el pantalón mini así, güey. Es increíble, güey. El buchi. Sálgase con mucha bella. Vamos a salir para el caudado. Acá está aficial. La va a haber hecho la izquierda. ¿Cuál quieren? Un beso con cuatro o un beso con Brenda. ¿Cuál de los dos? Dos. Ah, tú sí, economista. No, ya me callo. ¡Vámonos! Entonces, no, que sí, Brenda, se me la nos cuete. ¡Cuete! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! Mira todo lo que están hablando, Natalia. ¿Qué dicen? Beso de trío, no sé qué. Le digo que se van a besar los tres. ¡Ven, les gusta! Ya que ya está aquí en un trío. Hablando de tríos, pues un beso de tres. La tía Laura hace un trío. Imagínate cómo fue. ¿Qué no te quedaste con la información del primer día que nos contó Laura, que estuvo con dos hombres? ¡Ya, a ver!